Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. En el primer informe de actividades académicas, nos encontramos con María Eugenia y con Pedro, que nos van a dar el punto de vista y la importancia que tiene este primer informe. Es muy importante que como alumnos de aquí, de la Facultad de Bellas Artes, prestemos mucha atención a los temas que se manejan aquí el día de hoy. Muchas veces decimos, no, pues qué aburrido, pero se da información, por ejemplo, para mí es muy importante saber acerca de las becas, de las condonaciones, de todo lo que, de los recursos que hay en la escuela y sobre todo en qué se maneja nuestro dinero. Ok, ¿me podrías decir cuál fue lo que más te interesó o te llamó la atención de este primer informe? Pues me viene interesando lo que es el cambio que hubo de formación de estudios, se podría decir, de cómo venía un formato de estudios desde 1985, que en 2015 se cambió, a lo que viene siendo, pues ahorita nos tocó el nuevo formato de estudios, que pues para mí es bueno que se vayan como evolucionando la escuela, pues ya que venimos estando en un gran cambio en todo el mundo. Nos encontramos con la directora Lili Urbieta. Maestra, ¿nos podría decir cuál es la importancia de este informe hacia la comunidad? Pues la gran importancia, pues en primer término es cumplir con una responsabilidad y con un deber para el manejo de la transparencia de nuestras actividades de un año. Yo creo que es mostrar un año de intenso trabajo, pero que también beneficia y posiciona a nuestra universidad. Pues al contrario, agradezco a todos el apoyo, sobre todo a nuestro señor rector, el acompañamiento de cada director de las unidades académicas de nuestra universidad y pues invitarlos a que cada director también cumpla puntualmente con este ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. Muchas gracias. Este fue un informe para NotiWapjo.